Los vecinos del barrio de Reina Regente se preguntan por qué el distrito de esta zona es uno de los más abandonados de la ciudad autónoma de Melilla cuando en otros barrios han estado haciendo multitud de mejoras. Así pues, ante la compañía de Faisa, un vecino del barrio Cuerno, el Faro fue testigo de las faltas de mejoras en este distrito melillense. Faisa subraya que la gente más mayor del barrio es la más educada que te vas a encontrar. Además, el propio vecino considera que hay un abandono total en la parte alta de Reina Regente por la cantidad de basura aglomerada y los escombros. Otros aspectos negativos de Reina Regente es el deterioro en el que se encuentran sus dos pequeños parques. Así lo destacaba Sufian, otro de los melillense que vive en este barrio. Padre de familia lleva muchos años negándose a llevar a sus hijos al parque para que jueguen por la suciedad y el descuidado que hay en esta zona. El propio Sufian insiste en preguntarse por qué su barrio es el más abandonado de Melilla. De esta manera explica que aquí las oportunidades laborales no existen para los vecinos.